¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video. Chicos, en el video del día de hoy les voy a presentar la nueva actualización que hizo LadyMod con su launcher, con su cliente. Y básicamente metí una que otra cosa que yo esperaba que sacara y no me lo creí cuando lo vi. O sea, una vez estaba en directo, de hecho, el día de antier, creo que sí, no sé, estaba en directo y un suscriptor me dijo ¡Oye! ¿Cómo te gustó la actualización de LadyMod? Y yo como que ¡What the fuck! O sea, ¿qué? ¿Es neta? Lo actualizaron y yo ni cuenta, ¿sabes? Bueno, una de las cosas que metieron y que está muy chida es, por ejemplo, ven el fondo. Ven que el fondo es de día y está girando. Pues a mí se me hace bien chido, ¿no? Bueno, iré explicando una por una lo que entendí que es y por qué me lo instalé y por qué no me lo instalé. Bueno, primero el anti-range. Esto es un filtro en el chat para que te protejas de los baneos o algo así. Porque, por ejemplo, hay servidores en los que pones Easy, pones L o cosas así. Entonces eso evita que cuando tú lo escribes y lo envías, no lo envía. Entonces no te banean. ¿Saben cómo? O sea, es un poco raro, pero como yo no escribo cosas así, yo no soy tan tóxico como unos de ustedes que escriben L cada vez que los matan por Isis, pues yo no lo pongo, ¿sabes? Luego, el chat time. Esto básicamente nada más te pone la hora a la cual pusiste el mensaje. O sea, por ejemplo, si algún usuario escribió un mensaje, te va a decir en qué minuto lo envió, que no le veo mucha utilidad. Luego, este aquí es el custom time, que es lo de... Bueno, espérate. Hay dos chat time. ¿What? Bueno, supongo que serán para lo mismo, pero igual y no me importa, así que pues no los voy a usar. El custom time, esto sí es lo que me gusta, porque por ejemplo, vean, voy a poner que sea de noche. ¿Vieron? O sea, ya es de noche, bro. O sea, y sirve en todos los servidores, también en los no premium. Por ejemplo, quiero que sea siempre... A ver, espérate. Instalado, no, nuevo. Aquí está, custom time. Quiero que sea siempre de día y de noche. O sea, que vaya... Espérate, espérate. Que vaya haciendo como que un ciclo. Y vean, esto de aquí es la velocidad a la cual quieres que vaya. O sea, porque por ejemplo, mira, vamos a ponerle el más extremo para que vean lo locura que se hace. ¿Vieron que el fondo se paró ahí? ¿Vieron que lo notaron? Y luego, por ejemplo, le pongo un 10 y va más rápido. Pero, le pongo un 200 y esto es una locura súper intensa, ¿sabes? O sea, no... O sea, esto sí causa un mareo intenso, ¿eh? No digan que no, porque esto a mí sí me... No, manches, está... Espérate, 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 espérate. O sea, está curioso. Está muy curioso. Puedes ponerlo, por ejemplo, que... Que en vez de 200 sea un... Yo qué sé, un 50. Y que vaya girando así. O un 20. Pero pues a mí... A mí me gusta muchísimo más. Como se ve nada más de día. Así que pues lo voy a poner así. Y esto de aquí es custom time. Es para que tú pongas exactamente la hora que tú quieres. Por ejemplo, quieres la hora de 20.000. De noche. Pues lo puedes poner de noche. Lo quieres siempre de día. Ahí está 9.000. Pero bueno, ya lo voy a poner de día. Day loop. Y una velocidad de un 10. Para que sea así como que pequeño, pero sea así un poco chido. ¿Saben cómo? Bueno, eso es el custom time. ¿Cuánto tiempo llevo de video? 4 minutos, ¿sabes? What the fuck? Ya llevo mucho tiempo. Bueno, nuevo. Otro. El fast join. Esto es por si tiene recién serv... O sea, esto es para entrar a los servidores más recientes a los cuales has entrado. Pero no le veo mucha necesidad. Si lo quieres poner, me lo voy a instalar. Y si me dice que reinicie, no lo voy a... Ok. No me dice que reinicie. No sé qué es esto. Lo activo. Recient. Animation time. Jota. Oh, mira. A ver. Esa es la Jota, ¿sí, no? A ver. Jota. ¡Hala madre! ¿Qué es esto? Ah, bueno. Pues aquí puedes agregar tus servidores. Por ejemplo, quiero agregar un servidor aquí. Play.onlymc.net. Lo agrego aquí. ¿Cómo? No, no. Les juro que no sé cómo hacer eso. Joy. No, pues no sé qué hice, amigos. No tengo idea de qué hice, pero bueno. Bueno, lo otro. La otra cosa que agregaron es nuevo. Aquí. El Vsync de High Support. Esto nada más es de un servidor. O sea, soporte para un servidor y ya está. Luego, esto. Esto es una de las mejores cosas que agregaron. Y es el Custom Block Overlay. ¿Ven esto de aquí? O sea, ¿ven cuando selecciona un bloque? ¿Se pone de rosita, morado o así? Pues es por el Block Overlay. Vamos a hacer una configuración muy intensa para que vean cómo está. A ver, a ver. Aquí está. Custom Block Overlay. Configuración. Aquí. Online. Es la línea del exterior. Mira, aquí a la izquierda te sale un ejemplo de cómo es. Y el Overlay Transparency. Transparency. Es la transparencia que quieres que tenga. Yo no quiero que tenga transparencia. Yo quiero que se vea directamente el color. Así que miren. Por ejemplo. Del color exterior. Quiero que ahora sea, por ejemplo. Un amarillo. Luego. Online. O sea, esto es otra cosa. Que si quieres que sea Rainbow. Y no te quieres complicar con tanta cosa. Pues nada, lo pones Rainbow. Y ya está. O sea, aquí le pones la velocidad del Rainbow. Y todo el rollo. Y esto de aquí. Overlay Rainbow. Esto es lo de adentro. O sea, si lo activo. Vean. Que. Espérate. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esto. ¿Vieron que lo del medio es como que una locura? Pues exactamente eso. Pero a mí no me gusta que se vea por el medio el Outland. Por ejemplo. Puedes ponerle un 50. Pagas esto. Y por ejemplo. Un verde. Yo qué sé. Y de Outland Rainbow. Pues no lo quiero Rainbow. Y lo quiero así. Pues ahora lo pongo así. Y vean. ¿Entienden el Menden? O les explico Federico. Bueno. Opciones. Gráficos. Adons. Eso. El. 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 El overlay lo voy a dejar así. No. Lo voy a configurar rápido como lo tenía yo. Esto así. Esto no importa. Esto lo pongo al menos. 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 Rainbow. Esto no tengo Rainbow. Así que hecho. Ok. Otra cosa que agregaron. Nuevo. Y que a mí me gustó. Es el Custom Font. La Font. Es la fuente. Es el. El tipo de letra. Lo descargas. Lo instalas. Alguna. O sea. Te va a pedir que reinicies el juego. Tú no más lo reinicias. Y aquí donde dice Settings. Aquí ya puedes elegir dentro de muchísimas fuentes. O sea. El ejemplo te lo ponen acá arriba. El ejemplo de cómo es el tipo de fuente. Tú ya buscas uno que te guste. Uno que se vea así curioso. Tú por ejemplo. Que quieres grabar un video de terror. Y pones este de aquí. O. O sea. O sea. Yo les recomendaría más que buscaran tipos de fuentes un poco más negritas. O sea. Más. Más rellenas. Para que esa manera. Ay. Déjenme de mandar mensajes. Por favor. Sí. Gracias. Tú nada más te pones ahí la fuente que quieras. Y ya está. Esto de calidad. Es para que se vea más. Más. Más épica. O sea. Más delineada. Y cosas así. Pero pues eso ya depende de tu computadora. ¿Sabes? Otra cosa es que no te instales todo esto. Si tu computadora te va mal. O sea. Si tu computadora te va mal. Lo que necesitas es tener lo menos posible de mods instalados. Luego. Nos devolvemos. Esto de Shinipods. Eso es para. Podpdp. Y todo ese rollo. Que quieras ver las pociones. A ver. Déjenme ver si las puedo poner. Ok. Me pide que lo reinstale. Pero como no lo uso. Nah. Pues no lo voy a usar. ¿Sabes? O sea. Yo no juego podpdp. Los que saben de podpdp. Ya sabrán de qué es. Y esto de Better Perspective. Esto nada más lo instalas. Y aquí te pide que pongas una letra. Yo puse la L. Vaya casualidad. Y mientras presiono la letra L. Vean. Está curioso. ¿Sabes? Está curioso. No sé para qué pueda servir. Ahora, las configuraciones de K-Strocks Son más complejas Pero un poco raritas O sea, vean, le das a ESC y acá arriba te aparece El K-Strocks, le das aquí Y ahora sí te aparece todo esto Es un rollo, miren, cuando apenas Lo instalen va a estar así Cuando apenas lo instalen va a estar Así Nada más WASD, esto así Luego Tú puedes agregar cualquier Tecla que quieras Por ejemplo, que quieres agregar El 5 Pues pones el 5, ¿sabes? ¿Para qué? Pues no sé Pues bueno, que quieres ponerte Tus letras, aquí Q B Aquí donde dice más es donde lo agregan, ¿eh? O ¿Para qué? Pues se ve chido No, nomás para eso Pones Q aquí, pones WS Este de aquí Y lo agregas otro Y que aquí quiero el espacio Y el espacio lo quiero por acá a la izquierda A la derecha, perdón Soy, soy tonto Y luego quieres Shift Ah, no, espérate, espérate No, no, no Voy a borrar El Shift Shift y espacio Ahí está Luego que quiero agregar el click izquierdo Nada más le das click izquierdo Pa El, el icono del click izquierdo Ya lo cambiaron bien O sea, este es el click izquierdo Y agrego click derecho Es este de aquí O sea, ya está muy diferente Está muy loco este rollo Está muy intenso Pero mira, por ejemplo Este lo pones aquí Este lo pones aquí Y por ejemplo el espacio A ver, espérate A ver Shift Quítate de aquí Puedo hacer el Esto así Ahí está Pongo aquí Ahí está Se ve un poco raro Pero ahí está Mira Y luego Ahora que quieres configurar el espacio Y que Tenga transparencia Pues aquí donde está Dice transparencia Abajo a la derecha Pues ahí le pones transparencia ¿Sabes? Luego aquí el RGB Si quieres poner RGB Con velocidad Y tal Y tal ¿Me entienden? O sea, son configuraciones Que tiene cada botón Para que lo puedas poner Luego ¿Cubo a poco quitaron los clicks por segundo? Pues Realmente se supone que no Porque si le das click aquí En este botón Y luego aquí te sale la opción de CPS Es clicks por segundo Pero son bien raros O sea Como que te los cuenta cada cierto tiempo No es como que en tiempo real Como antes ¿Sabes? Es como un como Ahora es diferente Ahora ponen CPS Yo supongo que esto Lo van a actualizar Y lo van a grifear O sea No sé cómo se dice No sé cómo se dice Pero lo van a arreglar Entonces Miren Ahí doy click izquierdos A ver Máximos que doy Son 11, 12 clicks Ahí está No llego a 13 Lo del pie derecho Ahí está ¿Saben cómo? Y luego el espacio El shift El shift está por acá Yo que sé Lo voy a poner por aquí Y ahí está Ah, espérate, espérate Que no lo active Enable Ahí está Ven, ven Ahora ¿Para qué quieres ponerlo todo de color rojo? Y si, bro Y si agregas este No sé si puedo hacer Bueno, agregas la Yo que sé El click No, la W Lo quiero de color rojo Espérate Porque no sé Ah Cuando lo presionas Se pone el color rojo Y el texto Lo quiero de color amarillo Ahí está Y luego por ejemplo Este de aquí Pues que lo quiero Ocean Y este Pues yo que sé Rojo Ahí está Pues un poco Una configuración un poco Fea, ¿sabes? Este loadline Es para que sea La línea exterior O sea, por ejemplo Hay quienes les gusta Que se vea así Pa' acá Pa' acá Pa' acá Bueno, ya me entienden, ¿no? Y ya no hay mucho más que decir O sea Que el RGB Está dentro de Del Del bordecito O sea, así se ve más chido Así se ve más chido El RGB Tampoco les voy a decir que no Le das el RGB Lo pones Y pa, pa, pa Le das el RGB Lo pones Velocidad máximo El RGB Lo pones Pero No se puede cambiar el tamaño Entonces en mi caso Se ve muy grande No sé si es para ustedes Que les parezca Pero se ve muy grande El tema de esto Ya le puedes ver los clics No me acuerdo que más tenía El otro El otro El otro coso O sea, el otro Keystrokes Pero Ya es todo O sea, ya es todo lo que puedo hacer Con el Lady Mode La nueva actualización Que metieron Hace unos Tres días Cuatro días Seguramente tú ya lo tendrás Tendrás instalado Si usas Lady Mode Y si usas otro Launcher Que te va mejor Pues utiliza ese ¿Sabes? Si te gusta más este O sea, es que a mí me gusta Porque tiene un montón De cosas O sea, un montón Como el Autotesk O sea, tiene cositas Que me gustan Y que me llaman la atención Y hacen actualizaciones seguidas Por eso lo uso Así que nada chicos Sin nada más que decir Me despido Muchas gracias por ver Y nos vemos Hasta el siguiente video Un gran saludo Y hasta luego Adiós Bye Si te quedaste hasta el final Pon un emoji De un No sé De una bicicleta Si hay de bicicleta O si Yo que sé De alguna cosa Una bicicleta Una patineta Un Un Yo que sé Algo que te transporte Un carro Un camión Un avión Un Yo lo que sea No sé No sé No sé